Bueno, vamos a comentar la sesión de hoy, de este sorprendente día de frío, porque se nos daba miedo de hoy, pero con el gusto de decir, hay 120 participantes a la distancia, veo a De León de País Andudo, Marón de Mercedes, bueno, veo un blog de caras amigas, veo otras personas jóvenes. El día de hoy son las nociones de economía, siempre se supone que lo más áreo es lo que dicen, es lo que suele decirse, los números fríos, como dice la gente, pero así son. Bueno, hoy creo que todos nosotros, si nos están mirando a la distancia, tenemos el privilegio de que dos figuras como las que están aquí, hoy nos presenten este tema. Por supuesto, los dos son académicos, los dos han sido profesores, además los dos han sido actores, actores relevantes, además, además han sido actores en la crisis del 2002, que el término suba, eso es como en ese marco normativa, digamos, con la vacancia de la ramena, ¿no? No hubo ningún episodio de esa magnitud en los tiempos de nuestro espacio vital, por lo menos, ¿no es verdad? Hubo un momento, bueno, un momento, pero que no fue algo tan particular que... Y bueno, y a estos, a estos caballeros les tocó eso, nada más ni nada menos, ¿no es verdad? Este, bueno, a Julio les tocó arrancar con el Banco Central, nada menos. Cuando entró a Chubar en el Mediterráneo, le entró a Banco Central. Era, no una brasa real, era una bomba, ¿no es verdad? Porque estábamos con toda la crisis bancaria desatada, efectuó aquí todo el banco comercial, el banco este, el banco loco, esto, todo aquello que se vivió. Y bueno, listo, le tocó la parte de Washington, le tocó la parte de la negociación, este, con, este, con, con Ariel, este, con el TN, que era el representante permanente nuestro allá, este, nuestro embajador, este, y fue toda aquella historia que estos días se ha contado tanto, cuando vino el aniversario, ¿no es verdad? Yo creo que, estamos hablando entonces, luego tuvo el ministro, ella, después le tocó ser ministro, después le tocó ser director de planeamiento, y en algún momento hasta nos tocó ser senadores juntos. Nos divertimos bastante, pues, todo. Éramos poquitos, pero peleábamos, éramos muy poquitos, pero peleábamos ahí codo a codo, y nos hicimos ver, este, hicimos una fuerte presencia. De modo que, bueno, ahora le vamos a pedir que, este, que, que vayan arrancando por el lado que quiera. Así que, bueno, ¿quién arranca primero? Vamos a empezar. Julio, pero yo primero, este, voy a decir, rápido, Manolo, que es el que mandan las invitaciones, y que manda el temario, y mandó un temario que, no sé, podemos hacer un curso de las y medio, o sea, las sesiones, eso era. Pero, como no es eso, en realidad, lo que hoy planteamos con Julio, es ver algunas cuestiones bien básicas, pero bien importantes, este, en materia económica, y sobre todo, entender algunas, no pretendemos que se entiendan las relaciones básicas, ¿sí? o relaciones económicas, pero sí entender el porqué de algunas, el porqué de las cosas, y por qué, en general, el partido ha defendido, o ha hecho determinadas cosas, o defiende determinadas ideas, que, en el fondo, son las ideas que uno entiende, más que uno entiende, que la realidad empírica han demostrado que es lo que funciona, funcionarán muy mal, pero, este, no hay nada que funcione mejor, y ese es el problema. Julio, ¿verdad tú? Gracias, Lito. ¿No quedamos sin señal? ¿No quedamos sin señal ahí? Sin señal. A ver. Efectivamente, como decía Lito, aquí la idea no es darle un curso profundo de economía, esa aridez que el presidente señalaba hace un momento, vamos a tratar de, por lo menos, de mitigarla, y que esos números fríos que dejan caliente a todo el mundo sean los mínimos indispensables para poder entender las ideas que queremos transmitir. Básicamente, vamos a ir señalando los problemas que trata la economía y las realidades que los académicos que nos antecedieron y que fueron formando esta joven ciencia, porque definitiva es una ciencia de un par de siglos y medio, es una cosa todavía muy en desarrollo, muy en evolución, que ha ido justamente creciendo en base a los problemas que uno trata de entender y sobre el cual se van dando nuevos aportes continuamente al conocimiento. Aquí el tema fundamental de la economía es la escasez. Esta es una ciencia que lo que trata de entender es cómo podemos hacer para satisfacer necesidades que, por lo general, superan los recursos imponentes. Eso es la definición de escasez y eso es lo que hace al contenido de esta ciencia. Si tuviéramos todos los recursos que necesitáramos para todo lo que queremos hacer, directamente, Quinto y yo estaríamos en alguna otra profesión, pero sí, seguramente no es. Bueno, mientras se restablece la imagen, bueno, bailamos justamente a los primeros conceptos. Si el problema que estamos enfrentando es la escasez, los primeros estudiosos de la economía, los primeros filósofos que reflexionaron sobre estos temas, encararon dos cosas. Una, la asignación de recursos, ¿cómo hago para que, con lo que tengo, disponer de la mayor cantidad de bienes posibles? Eso introdujo conceptos tales como la división del trabajo, que trajo consigo el concepto de especialización, y, de la mano de ellos, las ventajas del comercio. O sea, si yo sé economía y el presidente sabe abogacía, bueno, podemos intercambiar nuestras especialidades y no tener que estar estudiando un curso de Derecho cada vez que tengo un problema legal, o él estudiando un curso de Economía cada vez que tiene que resolver alguna cuestión financiera o económica. Cada uno se especializa en lo suyo e intercambiamos servicios y honorarios. Ahora, inmediatamente que uno extiende este concepto de comercio entre personas, surge naturalmente el otro comercio, el que van a hablar mañana con Tidier y con Albertoni, el comercio internacional. Porque esta misma especialización que aplica para aprovechar cada uno de nosotros donde ve sus mejores habilidades, también aplica para países. En países mejor dotados en determinados recursos, algunos recursos más abundantes que otros, y eso, como la producción de los distintos bienes y servicios requiere distintas combinaciones de recursos, los países que tienen algunos recursos más abundantes tienen mejores condiciones para producir unas cosas, otros tienen mejores condiciones para producir otras, y a través del intercambio todo gana. Y eso es una cuestión importante que tenemos que tener presente a la hora de evaluar el comercio internacional. Esta es una situación en la cual todo gana. Si no ganan todos, no hay comercio. Nadie está obligado a comerciar lo que nos quiere, por lo tanto, cuando hay comercio es porque todos ganan. ¿Y qué significa ganar? Bueno, justamente expandir nuestras fronteras, nuestros límites de nuestros recursos, de tal manera de poder satisfacer más necesidades. Esa es una de las grandes reflexiones que era justamente origen a muchas de las principales líneas de estudios que tiene hoy la economía. La otra es, bueno, pero si estamos limitados en nuestros recursos, ¿cómo hacemos para hacerlos crecer? Y ese es el problema del crecimiento económico. La primera lección, entonces, que lo ha explicado Julio de manera brillante es, no hay que tener superávit comercial, no importa el superávit comercial, no importa que haya equilibrios en todo caso, porque cuando nosotros venemos, ganamos, y cuando nosotros compramos, ganamos. Como bien dijo, nadie nos pone un revólver en la cabeza, salvo que nos ponga un revólver en la cabeza, en lugar de una transacción no deseada. Cuando nosotros hacemos una transacción, entendemos que lo que pagamos nos retribuye en utilidad o en valor hacia nosotros. y en esa especialización nosotros exportamos en lo que somos mejores e importamos en lo que somos peores. Los que dicen que somos malos, somos peores que otros que lo pueden hacer mejor. Y lo que quiere decir es que si nosotros tuviéramos que hacer esos bienes importados, utilizaríamos más recursos de los que usamos para hacer otros bienes y entonces ganamos en el bienestar. Parece que sigue sin venir Julio. A ver cómo hacemos eso. En esta cuestión, digamos, de disponer de más recursos, de lo que llamamos normalmente la teoría del crecimiento económico, estos primeros autores, que es lo que hoy llamamos los autores clásicos, en la economía, que tenían algunas reflexiones, digamos, que hoy han sido de alguna manera superadas, como por ejemplo, el valor dado por el trabajo, o sea, las cosas tienen valor en función de cuánto trabajo llevan incorporado. Introdujeron conceptos tales como el de los rendimientos de crecientes, en economías que eran fundamentalmente agrícolas, cuando hay que producir, bueno, primero uno utiliza las tierras más fértiles, pero a medida que aumenta la población y hay que ocupar más tierras, entran en producción otras tierras que son menos fértiles, por lo tanto, los aumentos de producción son menores, y por lo tanto el costo de producir una cierta cantidad adicional de bienes va siendo cada vez mayor. Todos estos autores, cuando uno combina lo que ha sido su pensamiento, llegan a generar, digamos, a mostrar una dinámica de la evolución de la economía que es ciertamente muy estilizada y llamativa, digamos, incluso para una mente moderna, más allá de que, como decía, algunos de esos conceptos ya han sido superados. Esta dinámica, en la cual los aumentos de producción van siendo cada vez menores, eventualmente, cuando ocurren descubrimientos, eso genera avances, aumentos de productividad, desde temprano se reconoció que los ingresos de los trabajadores estaban asociados a esos aumentos de productividad, eventualmente eso llevaba a mejoras de salarios y de condiciones, las condiciones de vida, y un economista de la época, Tomás Malthus, asociaba a que esos aumentos en la calidad de vida llevaban incrementos en la población, pero en la medida que hubiera más población, que entonces había que empezar a utilizar recursos limitados, tierras menos fértiles y demás, empezaba a operar esos rendimientos decrecientes, con lo cual la posibilidad de pagar esos salarios altos ya empezaba a ser cada vez menos. Y de ahí que Malthus llegaba a la conclusión de que los salarios siempre tenían que terminar descendiendo a lo que él llamaba un nivel de subsistencia. Por otro lado, en la medida que la población creciera y que la producción tuviera esas limitaciones, digamos, en cuanto a la posibilidad de recursos, eventualmente se planteaba lo que llamaban los riesgos de sobrepoblación, que para Malthus solo se resolvían a la larga con guerras, pandemias y cosas por el estilo que justamente limitaban el crecimiento de la población y permitían que las cosas volvieran a limpiar. Eso llevó a que esta ciencia se la conociera, digamos, al impulso de un filósofo escocés como la Nismal Science, o sea, la ciencia lúdula, la ciencia pesimista, porque claro, sus predicciones de largo plazo eran que, en definitiva, solo tendemos a tener ingresos apenas de subsistencia y que eventualmente la población termina superando el ritmo de crecimiento de la producción. Y es una lástima poder ofrecerles ahora la representación gráfica porque justamente quiero mostrarles qué es lo que ha pasado con estas predicciones. Que dicho sea de paso. Sí, tení después que cuento alguna cosa. Yo me acuerdo que en los años 70 apareció el Club de Roma que, con un informe muy detonante, ya fue un informe mío, ¿se acuerdan? Que proponía crecimiento cero porque era justamente basado en esa teoría. Eran los 3.000 millones, se agota todo, se agota el agua, se agota el petróleo, se agotan los alimentos, no morimos. ¿No? Hoy somos 7.500 millones, la verdad. Y sin embargo, hemos sobrevivido y bastante mejor. Porque en aquel momento se contabilizaban por los mismos métodos que estos 1.500 millones de pobres sobre los 3.000. Y hoy son 1.000 sobre los 7.500. Pero la idea en aquel momento era como una bomba. Vamos hacia la desaparición. Que era, en el fondo, una nueva versión de maldito que le cuenta a él. Aprovecho. Aprovecho. Julio hizo un raconto de historia. Hay una... Es un teorema, en el fondo. No lo llamaría teorema, pero se llama la tragedia de los comunes o de los comuneros. Es una situación económica en la cual se contrasta la propiedad pública con la propiedad privada. Y ocurrió en Inglaterra directamente donde los ejidos públicos fueron, comillas, privatizados. Porque, ¿qué pasaba con los rendimientos marginales decrecientes? Cuando se utiliza la tierra y es tierra común, la persona empieza a explotar la tierra y si es común, todos vienen a explotar la tierra en común y toman el fruto. ¿Hasta dónde? Hasta que lo que ellos ponen, sacan de la tierra igual a su costo. Másicamente. ¿Qué pasa en el medio? Como los rendimientos marginales son decrecientes y la productividad va a caer, pero llega un momento que alguien que empieza a explotar la tierra saca algo, pero todos los demás sacan menos por la sobreexplotación. Entonces, la persona no toma en cuenta en su petición personal todo el perjuicio que le hizo a los demás. Y eso solo lo puede hacer justamente cuando hay un dueño, por decirlo de alguna manera, la propiedad privada donde ve, ve el costo, pero ve el costo total además de su ingreso total. Bueno, esto que puede parecer contraintuitivo está detrás, es parte de la elección de los rendimientos marginales decrecientes. Después, mezclado con los precios, hacen que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que puso Julio recién, hacen que, por ejemplo, si los precios internacionales son buenos, las áreas agrícolas se expanden y cuando los precios internacionales son malos, las áreas agrícolas se contraen. ¿Por qué? Bueno, porque esas áreas donde cuesta más, hay que poner más recursos para producir, dejan de ser rentables. Gracias, revino Julio. Así que, bueno, esa gráfica que ustedes tienen allí a la derecha, lo que muestra es una estimación de la evolución del ingreso por habitante en el mundo. Esto está basado en un trabajo fantástico de Madison que ha hecho recopilaciones de estadísticas de países ya de varios siglos, en el caso de, bueno, Inglaterra llega hasta el siglo XIII, tiene estimaciones aisladas de otros países de Europa, de China, luego, a partir del siglo XVI algunas estimaciones también en el continente americano y a través de eso entonces se pueden hacer proyecciones o por lo menos estimaciones de lo que ha vencido la evolución de la producción en el mundo y también con estadísticas también con estimaciones de lo que ha sido la evolución de la población poder ver lo que ha sido la evolución de la producción por habitante, el ingreso por habitante en el mundo desde aproximadamente el siglo XIII hasta ahora. Y lo que ustedes ven allí es un crecimiento exponencial, una curva que se acelera rápidamente hacia arriba del producto por habitante, o sea, que lejos de esas predicciones de las cuales la población iba a crecer a un ritmo exponencial mientras que la producción apenas iba a crecer linealmente con el movimiento de creciente y demás y que por lo tanto íbamos a tener problemas de abastecimiento, en realidad lo que tenemos es que sí, la población ha crecido mucho pero la producción ha crecido mucho más que la población. Y bueno, fíjense ustedes, ahora, ¿por qué este pesimismo digamos de estos autores que vamos a ubicar o no son ahora no puedo poner un puntero pero estos autores escribían aproximadamente por aquí en esta época y parados en este momento la realidad que ellos veían era que el mundo había crecido realmente muy poco hasta mediados del siglo XIX. De hecho el producto por habitante tardó casi 600 años para duplicarse entre 1250 y 1840 o sea el estándar de vida de la gente era básicamente el mismo que el de sus padres y el de sus abuelos. Entonces hacer modelos económicos que predijeran estancamiento no era extraño dadas las condiciones que existían hasta ese momento. Pero observen lo que ocurre desde mediados del siglo XIX. Ese producto por habitante que tardó 600 años en duplicarse luego volvió a duplicarse pero en menos de un siglo entre 1840 y la década del 20 de los años 20 del siglo pasado. Y para volver a duplicarse ya solamente tardó 40 años después entre 1925 y 1965 y volvió a duplicarse en 30 años en 35 años más. O sea eso que tardó 600 años en duplicarse una vez luego en un siglo y medio prácticamente se multiplicó por 6. Y si hubiera vuelto a duplicar desde 2000 hasta 2030 venía a este ritmo hasta 2018 si, bueno no fuera por la pandemia que todavía no sabemos qué efectos va a tener sobre la evolución de la productividad. O sea se iba incluso a duplicar en menos tiempo de lo que se había duplicado en los años por año. O sea que el crecimiento por habitante lejos de ser una cosa limitada ¿verdad? Al revés es algo que viene creciendo cada vez más rápido a nivel mundial. Y todo esto es fruto del progreso tecnológico ¿verdad? En condiciones que también son no se pueden entender si no se ponen en el contexto de la integración de la economía mundial. Nadie invierte en tecnología para un mercado pequeño. Uno invierte en tecnología para un mercado abierto un mercado grande para el conjunto de la población mundial la cual a su vez se benefició del ingreso a la economía de mercado de prácticamente la mitad de la población mundial en los últimos años permitiendo mayores divisiones del trabajo mayores especializaciones y mayor justamente absorción mejora absorción de la tecnología innovaciones en materia logística costos de transporte abaratamientos de distintos tipos en la oferta mejoras en la productividad y eso en definitiva justamente nos lleva al beneficio de un cada vez mayor producto por habitante o sea que lejos de estar hablando de una ciencia lúmubre ¿verdad? el gran desafío que tenemos hoy los economistas es contribuir a lo que Jefferson llamaba la búsqueda de la felicidad o sea este ingreso que explica cada vez más más rápido nos deja a todos al alcance de realmente poder satisfacer la mayor parte de nuestra necesidad pero la gran responsabilidad de la de la población mundial o por hoy de los gobiernos en el mundo es que esto justamente se materialice la oportunidad para la felicidad está está sobre la mesa y justamente la acción de gobiernos responsables que aprovechan adecuadamente los recursos disponibles son las que eventualmente pueden conducir a la humanidad a esa búsqueda de la felicidad y bueno y también esto ha traído sustos esta integración de la economía mundial este fenómeno que se llama globalización sabemos de muchos movimientos ¿verdad? que están en contra de estas cosas porque también genera incertidumbre el hecho de que las condiciones de vida hoy ya no sean las mismas que la de nuestros padres que nuestros abuelos y que nuestros bisabuelos como ocurría hace doscientos años hacen que por el contrario lo que aprendimos cuando Lito y yo salimos de la facultad hoy son posibilidades totalmente nuevas o sea nosotros llegamos a ver computadoras sin disco duro ¿verdad? este y Zaginetti escribía sus trabajos a máquinas digamos viejas máquinas de escribir o sea hemos tenido que aprender a usar innumerables programas aplicaciones o sea cuando cuando estábamos en el Mito de Economía del Banco Central pensemos que no existían los años eso que están haciendo ahí de sacar una foto con los zapitos que teníamos nosotros hace 20 años eso era impensable o sea realmente el mundo cambia y cambia cada vez más rápido y eso genera incertidumbre y las incertidumbres generan también respuestas del tipo de frenos al cambio frenos al progreso y frenos a estos procesos internos por eso también es importante tener en cuenta que es lo que está pasando realmente en materia de equidad de distribución del ingreso de oportunidades para la población mundial en este contexto de mejora de la de la economía y bueno y es cierto que entre 1800 y 1975 la distribución del ingreso a nivel mundial se concentró o sea hubo un empeoramiento de la distribución del ingreso desde 1800 a 1935 observen esta línea que está acá esto es una estimación ¿verdad? todas las todas las limitaciones que esto puede tener obviamente estamos trabajando con datos limitados pero esto es lo que sería una estimación de la línea de pobreza extrema ¿verdad? que de alguna forma está tratada de elevar hacia distintas épocas y observen ustedes cómo hacia 1800 la mayor parte de la población mundial estaba por debajo de la línea de pobreza extrema solo muy poco ¿verdad? solo una pequeña parte de la población mundial estaba en condiciones de vida superiores a esa línea de pobreza extrema y fundamentalmente en Europa prácticamente nadie en África y muy poco también en Asia hacia 1975 o sea 175 años después hay todavía un empeoramiento de la distribución de los ingresos fíjense ustedes que se forma como dos nodos ¿verdad? donde hay la gran concentración de población fundamentalmente en Asia y en África que es el área azul por debajo de la línea de pobreza y hay otro nodo ¿verdad? integrado fundamentalmente por Europa en parte también por América pero con una gran desigualdad en la distribución del ingreso en América que está por encima de la línea de pobreza o sea aquí evidentemente hubo proceso de aumento de la desigualdad pero ¿qué pasa desde 1975 a 2015? esta montaña que está aquí por debajo de la línea de pobreza se mueve hacia la derecha ¿verdad? y hoy justamente la gran parte la gran mayoría de la población mundial está por encima de la línea de pobreza ¿verdad? y con una tendencia a la mejora en la distribución del ingreso a nivel de la tierra y esto fundamentalmente ¿por qué? bueno fundamentalmente es Asia ¿verdad? esta movida de China a India hacia la economía de mercado es en definitiva lo que permite esa generación de la clase media esa mejora en la distribución del ingreso en esta área roja que es Asia era justamente era justamente uno de los mayores problemas en materia de distribución del ingreso a nivel mundial hacia la región de los países de ingreso medio también mejora algo la situación de África y mejora algo la situación de América especialmente en América Latina en Estados Unidos la distribución del ingreso ha empeorado en los últimos o sea que lo que nos muestra esto es que este proceso de globalización de apertura de integración nos permite a todos disfrutar de más mejores bienes ¿verdad? sin sacrificar necesariamente nuestras condiciones de ingreso y nuestras condiciones de vida esto de la globalización no es algo que se hace para enriquecer a unos pocos por lo contrario ha sido un proceso que ha permitido a que mucha gente miles de millones de personas salgan de la situación de América Latina bueno y esto evidentemente habla o sea abre un montón de cuestiones que van más allá de lo que pueda ser el alcance de esta charla o sea este proceso de crecimiento de innovación no es casualidad que va de la mano de las nuevas ideas de todo ese espíritu revolucionario que surge hacia comienzos de fines del siglo XVIII comienzos del siglo XIX ese triunfo de las libertades individuales o sea tiene mucho que ver con ese progreso de la tecnología y la incorporación de la tecnología a nuestra vida y a nuestras condiciones de trabajo y eso evidentemente también tiene consecuencias en la forma en cómo nos organizamos como sociedad qué tipo de gobierno nos damos en qué medida las organizaciones democráticas son sostenibles cabe hacerse la pregunta la democracia es una condición previa o es algo es un bien de lujo verdad es un bien que se adquiere una vez que la sociedad adquiere cierto grado de desarrollo de cultura general como para esa convivencia ese tipo de preguntas que evidentemente empiezan a surgir a partir de estas cuestiones que obviamente van más allá de lo que es la charla de hoy pero que sin duda son corolarios directos son la línea de investigación y de preguntas que uno inmediatamente surgen a partir de estas cuestiones y bueno y cuando uno mira los los fracasos y los éxitos también la calidad de las políticas públicas tiene mucho que ver la construcción de un estado eficaz un estado donde la ley rige para todos por igual sea el gobernante o sea las o sean los ciudadanos comunes donde el estado está obligado a responder por sus actos esos son los elementos claves en la construcción de un estado moderno y eficaz para de alguna forma conducir estas sociedades a las oportunidades que este progreso ha dado a esta vida moderna y justamente para mostrar a dónde o sea qué tan importante es esta dinámica de construcción de una sociedad eficiente y de la calidad de las políticas públicas Lito recientemente ha hecho ha recopilado un trabajo que vamos a compartir ahora con ustedes justamente una suerte de historia de dos ciudades ¿verdad? este donde compara el caso de Uruguay con el de Argentina en materia de políticas públicas con 40% bueno Julio dijo claramente lo que uno piensa fueron las libertades fueron las el espíritu de la gente trabajando en libertad y buscando su progreso el que empezó y quiso esa revolución y la humanidad empezó a cambiar allá por el 1900 1300 cuando empieza a haber focos de libertad y sobre todo cuando viene el renacimiento que nace en el norte de Italia hubo grandes hitos pero un hito importantísimo y es el inicio de esa pendiente fue el descubrimiento de la máquina de vapor es el inicio de esa pendiente y la mejora tecnológica la mejora en la medicina porque si bien Maltu decía lo que decía también la gente moría de una manera infame podríamos decir básicamente por pandemias o enfermedades extendidas y en los estados cuando se fueron formando cuando fueron las primeras demandas de los estados que vienen eran básicamente cuestiones de saneamiento cuestiones de reconexión de residuos y de salud porque la educación en general muchas veces era hecha en casa pero ese aceleramiento que se produce después de la segunda guerra claramente no llega hasta hoy y viene ese aceleramiento de las comunicaciones y la computación y ese fenomenal ese fenomenal aumento en la capacidad que tenemos todos de hacer cosas ¿sí? en mucho menos tiempo y de manejar información rápidamente y esto la historia de las dos ciudades como dice Julio ahí tenemos la evolución del producto per cápita uruguayo que con base en el año 78 bueno ahí nos tocó la pandemia y vemos épocas diríamos de bonanza y épocas de crisis pero claramente un periodo de estancamiento fuerte entre la mitad de la década del 50 y la mitad de la década del 70 el país no levantaba y fue el periodo donde el país dejó de recibir inmigrantes y se convirtió en un país de inmigrantes netos fuerte de fuerte inmigración neta los procesos de apertura económica y la liberación de los mercados la modernización las reformas lo que llaman las reformas empezaron a dar algunos frutos más adelante ¿sí? sin embargo pero claramente no acortamos la brecha con los países industrializados salvo algunos periodos que acortamos pero en términos de largo plazo no hemos acortado la brecha con los países industrializados por ejemplo en 1955 el PBI por habitante de Uruguay a la mitad del Estados Unidos en 1973 era un tercio y hoy sigue siendo un tercio un poco más de un tercio 36-37% o sea lo que hemos logrado es de alguna manera ponernos a la misma velocidad pero evidentemente nos falta un impulso de reforma como para empezar a recuperar la IMA anticipa o que puede explicar este estancamiento o esta forma de ver las cosas porque cuando veamos voy a poner la otra gráfica esta es la relación de nuestro producto con el producto argentino en términos per cápita con valor 100 de 70 y lo que vemos aquí no sé si es aquí la ¿cuál es el puntero? el puntero a los costados a los costados a la derecha a la derecha a la derecha a los costados me cambia el puntero rojo ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde apretas el? ¿el medio rojo? no ¿no importa? ¿el puntero rojo o el diálogo? ¿el puntero rojo? sí ah, no ok ok ok, ok entonces lo que se ve acá es que al principio de década de 70 Uruguay en términos frente a Argentina en su relación de términos por cápita seguía cayendo si íbamos más para atrás me subíen que gran parte de la inmigración fue hacia Argentina ¿sí? Argentina tenía más productos que Uruguay y era más dinámico que Uruguay sobre todo se empieza a recuperar con cierta apertura cuando Argentina se inestabiliza con el llamado Rodríguez que ustedes capaz que escuchan ahora en la televisión que es una fenomenal devaluación después de tener todo bajo un una olla de presión Uruguay rápidamente en pocos años crece más de 20% en relación a la violencia argentina en términos per cápita y luego viene la crisis de la tablita y Uruguay se hunde y llegamos a la apertura democrática más o menos en el mismo nivel la misma relación que Argentina y ahí empiezan a bifurcarse los caminos realmente Uruguay no tenía una inflación muy baja ni tampoco tenía condiciones fiscales de equilibrio pero en esta América con inflación promedio del entorno del 65-70% éramos la segunda más baja éramos casi casi que el mar de la tranquilidad frente a los demás ahora vamos a ver un cuadro frente a la absoluta inestabilidad de los demás países y también Argentina pero además de eso el país de alguna manera fue encaminando ciertas reformas lo que se iba poniendo y se iban poniendo hitos y se iban haciendo reformas y se iban poniendo mojones y pilotes hacia adelante y lo que pasó es que entre el 84 y el 91 prácticamente crecimos sí prácticamente crecimos 40% más que lo que creció Argentina en términos perdón 40% entre el 85 y el 96 de muchísimos empezamos a separarnos después viene la época donde Argentina empieza a acomodarse viene la convertibilidad tenemos una falsa pero más o menos terminamos igual o sea que el periodo de la convertibilidad en Argentina que fue un periodo también de reformas Uruguay siguió haciendo reformas ahí sí Uruguay logra controlar sus cuentas públicas reducirse la inflación sustancialmente hasta llegar a un dígito allá por el año 98 el presidente siempre recuerda con las famosas rendiciones de cuesta sin aumento de gasto no es gasto cero es sin aumentos adicionales de gasto era la única manera de una no institucional del Banco Central en el año 95 se cambia la carta orgánica no se le permite financiar al gobierno una cantidad una cantidad de hitos allí que en el fondo nos conduce a a una estabilidad después viene la crisis que nos golpeó a todos porque no fue solo Uruguay fue casi toda América después de la crisis en Argentina como que crece más rápido que Uruguay con salidas distintas con condiciones bien diferentes también lo que uno ve es que bueno uno por lo menos piensa que Uruguay es en todas las bases del periodo plazo con la institucionalidad de respeto de contratos de respeto de monedas de respeto de leyes tributarias de la ley de quiebra etc y apenas empieza a haber alguna dificultad apenas empieza a haber una dificultad Argentina se queda y Uruguay sigue presionando y claramente Argentina está estancada hace mucho tiempo y Uruguay si bien no tiene esta es la relación entre uno y otro esta es la relación entre uno y otro pero si mirábamos el anterior no, para el otro lado era no, me lo pueden me pueden la pantalla a ver acá si me pueden poner la pantalla que yo ve si es macanas si bien Uruguay creció creció mucho pero después se estancó entre el 2015 y el 2019 se estancó después de la pandemia cayó y ahora está creciendo de vuelta pero está estancado sin embargo también mira las relaciones que seguimos tenemos cada vez más corruptos per capita entonces la divergencia entre las dos entre las dos ciudades como decimos es una diferencia es una divergencia básicamente institucional o de forma de actuar de qué es lo que hacemos qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro y qué es lo que hace es en economía qué es lo que hace y acá tenemos en parte la consecuencia de las cosas que uno hace acá lo que se mide es la volatilidad de la tasa de inflación la volatilidad de la tasa de inflación es cuál es la diferencia entre la tasa de inflación de un año y la tasa de inflación de otro bien sencillo y medida de esta manera se puede medir de una manera entonces lo que uno ve es que durante muchos años bueno durante muchos años no Uruguay en general nunca pasa de 10% de diferencia de tasa de un año frente a otro después Julio va a mostrar unas relaciones de inflación y crecimiento que están muy interesantes y a partir de determinado momento ¿sí? prácticamente es muy baja o sea más o menos las inflaciones son bastante parecidas todos los años en cambio en nuestra en nuestros hermanos del otro lado del río esto es cualquier cosa y perdón antes del 93 no las pongo porque puede dar 10.000 perdón 10.000 no 1.000% 2.000% un año para el otro también bueno ¿cuál es el fondo de la cuestión de esto? si alguien tiene este nivel de inestabilidad lo que pasa es que no le permite a nadie planificar más allá de mañana y si a nadie nos permite planificar más allá de mañana seguramente a nadie se le va a ocurrir invertir en algo que tenga que esperar 2, 3, 4, 5 años o 10 años para que evita sus frutos entonces la condición esta es una condición económica también para que eso pase tiene que haber certeza de largo plazo jurídicas y eso es lo que el país Uruguay cedió Uruguay cedió determinadas leyes que fueron respetadas por todos los gobiernos ¿sí? sobre todo el tratamiento de inversiones que ya tienen prácticamente 50 años un poquito menos quizás pero a nadie se le ocurrió cambiar y nadie quiere que eso no quiere decir que no se vayan a cambiar nunca nada no pueden haber cambios menores pero los cambios menores son adecuaciones al mundo y adecuaciones a la realidad no son no son saltos ornamentales no son saltos a 180 grados ven acá por ejemplo acá decía hay años donde superan los 2.700 el cambio de la inflación de un año para el otro y este es el cuadro ¿cuál es el resultado final? bueno si miramos en 52 años prácticamente Uruguay crece a una tasa per cápita del 1.7% anual ¿sí? que es como dijo Julio una tasa más o menos parecida a Estados Unidos en realidad ha sido un poco inferior en mucho tiempo a la que crecen aún los países desarrollados y eso nos permite duplicar el producto tipo 41 años en el mundo lo duplican en 30 y algo básicamente no seguimos también nos va a costar un poco seguir porque nuestros vecinos incluyen demasiado nosotros ahora Argentina creció al medio por ciento precisa 139 años para duplicar el producto entonces las cosas diríamos las políticas como tales importan ¿y cuál es lo único lo único que uno lo que uno ve aquí? bueno si miramos el resultado fiscal en términos del producto por periodos bueno Uruguay tuvo un resultado fiscal total diríamos de menos 2,2% y Argentina nos duplica en el déficit fiscal en ese periodo largo pero en los periodos donde le sacamos ventajas ¿si? grandes 85, 90 2008, 2022 fíjense los resultados fiscales Uruguay 1,7 menos 1,7 déficit siempre estamos en déficit Argentina menos 6% 6% es como si Uruguay hoy tuviera un déficit de los 4.000 millones de dólares déficit todos los años pasa algo parecido entre el 2008 y el 2022 ¿si? y fíjense el periodo en que Argentina creció mucho tuvo un superávit entre el 2002 y el 2007 tuvo un superávit fiscal en realidad el superávit era porque bueno hizo un arreglo que no intentó pagarle a nadie y además dejó 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 todo cuando hace la salida en las especificaciones asimétricas y en esa fenomenal devaluación la verdad que quedó el sector público quedó con superávit porque claramente congeló los sueldos y congeló facilidades mucha más gente bajo la línea de pobreza la inestabilidad fiscal el déficit fiscal ¿cómo se financia? ¿ven? o se financia con impuestos o se financia con deuda o si no tenemos que emitir sin respaldo y la emisión sin respaldo ahora Julio va a mostrar un gráfico para qué es lo que trae para poder para poder endeudarnos bueno el acreedor razonablemente tiene que tener ciertas certezas de que va a cobrar si no es difícil de endeudarnos o conseguimos tasas tan altas que es prácticamente imposible después del repago para poder cobrar impuestos bueno todo tiene su límite de hecho hemos visto en los países nórdicos que el gasto público sobre el producto había superado el 50% coeta en el entorno del 40 y poquito por ciento y los impuestos han bajado a partir de la década del 90 una baja muy importante del gasto público en los países nórdicos que eran los mayores del mundo junto con Francia y bajaron los impuestos porque eran demasiado altos los impuestos y y eso termina trabando y termina que la economía no crezca termina siendo que la gente no tenga incentivos para para trabajar más y para para producir más hay una anécdota bastante cómica que es cómo en Suecia cambia el impuesto a la renta por la forma que tenía que podría haber pasado en Uruguay también puede pasar todavía en Uruguay también en algunos casos es una escritora muy famosa de cuentos infantiles que en determinado momento le viene no hizo la licitación del impuesto a la renta de un año y resultó que por el salto de tasa y por la forma de 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 liquidación le cobraron más del 100% de la ganancia extra de impuesto y bueno esa fue la revolución el caso práctico de alguien muy famoso fue la revolución que tuvieron que empezar a reformar su impuesto a la renta entonces las condiciones importan las condiciones de estabilidad importan y si queremos emitir moneda bueno podemos emitir moneda yo creo que a largo plazo si hay una diferencia entre tener inflación o tener superinflaciones en estabilidad uno lo va a mostrar ahora cuando las inflaciones son superinflaciones y son generan mucha inestabilidad ahí si afecta el crecimiento ahí si afecta el desarrollo y lo afecta de manera super super dura porque es lo que estamos viendo lo que estamos viendo es en todo el mundo ha aumentado la pobreza en todo el mundo ha aumentado la pobreza ahora pero en algunos países la pobreza ya venía muy alta de antes y la pobreza es hija de la no producción la pobreza es hija de que los países no dan condiciones para el desarrollo lo que mostró Julio antes como pese a que la concentración del ingreso sigue abierta concentración del ingreso y son diferencias como se movió esa gráfica como se corrió hacia niveles de ingreso que no son de pobreza y mucho menos en términos generales de indigencia las primeras gráficas en el fondo lo que están reflejando esos gráficos es lo que uno podía imaginar de por qué se escribieron los miserables o por qué se escribió Mola Gush básicamente esas gráficas muestran mejor dicho son la la razón de por qué existieron esas obras en ese momento del tiempo ahora Julio vas a mostrar el resto un comentarito anecdótico sobre lo que hablaba recién de las inflaciones comparativas el primer gobierno no me hizo la cosa era compleja ¿no? y entonces me acuerdo que viene visita un día el primer ministro de Italia entonces un tipo muy inteligente Martino Trump señor socialista entonces me dice pero dígame yo no entiendo algo acá yo vengo de la Argentina a ver dónde está y dice todo el mundo me habla de la estabilidad del Uruguay y el Uruguay tiene 70% de inflación ¿cómo puede ser eso? amigo señor lo que pasa es que hay que entender lo que quiere decir las palabras lo que usted llama estabilidad acá se debería llamar previsibilidad que es otra cosa el lío está en que la Argentina en este momento es 1200% de inflación y en Brasil hay 1800% y nos dicen que va a ir a 2000% entonces sí que va a ir a 1500% bueno acá lo que se sabe es que si no va bien de repente estamos en el 60% si no va mal vamos a ir al 80% pero que somos más o menos previsibles o sea acá estabilidad quiere decir mínima previsibilidad bueno justamente en este temario que nos había pedido Manolo que compartiera con ustedes uno era el de la política fiscal y Lito señaló dos o tres conceptos que creo que son muy importantes digamos para que queden claros digamos en esta charla de hoy el primero es que el Estado está sujeto a una restricción presupuestaria como cualquiera de los Estados todos nosotros tenemos ingresos tenemos gastos si gastamos más de lo que ingresamos algún día alguien toca nuestra puerta es decir págeme y ahí hay que ajustar a los Estados les pasa lo mismo tienen la posibilidad de recaudar con impuestos pero Lito también dijo hay límites a los impuestos que uno puede poner cuando uno empieza a generar un nivel impositivo tal que pone en riesgo la viabilidad comercial empresarial en el país esos impuestos ya no pueden subir se puede emitir deuda si se puede emitir deuda pero después hay que pagar cuando después que habíamos hecho la operación de canje de deuda en el 2003 que Argentina siguió en default un tiempo más y después hizo una transacción muy convulsionada digamos con muy poco grado de adhesión y que continuó de hecho en default varios años de acuerdo que hasta 2007 2008 mucha gente nos decía para que hicieron ustedes los deberes hicieron las cosas bien total estábamos las calificadoras de riesgo nos ponían en BB todavía no habíamos llegado de vuelta el grado inversor la Argentina estaba un poco abajo ¿verdad? y había hecho todo ese lío parecía que crecíamos a tasas relativamente similares pero llegó 2010 2011 y las diferencias empezaron a ser y ese es el segundo punto los gobiernos no solamente tienen restricciones presupuestales y por lo tanto tienen que honrar sus compromisos sino que además el hecho de que la forma en que honran sus compromisos tiene impacto sobre el costo y la capacidad del perdón y esto evidentemente va más allá podríamos dedicar también toda una charla a los impactos de la política fiscal pero simplemente todos sabemos que hay componentes de la política fiscal que son muy importantes están las cuestiones que tienen que ver con la distribución del ingreso el impacto sobre la fuerza pero también están las obras de infraestructura ¿verdad? o sea un país como Argentina con esa inestabilidad con esos problemas fiscales con esas restricciones fiscales evidentemente tiene dificultades para llevar adelante programas de inversión y no es solamente un cuento entre Uruguay y Argentina pensemos en la vieja la rivalidad entre Gran Bretaña y Francia ¿en qué siglo Gran Bretaña le saca ventaja a Francia y Val y se pone en camino a ser potencia mundial digamos en el siglo XIX? durante el siglo XVIII ¿y saben cuál fue el diferencial de tasa de interés entre Gran Bretaña y Francia durante el siglo XVIII? aproximadamente entre 200 y 250 puntos básicos o dos puntos y medio o dos puntos de tasa de interés uno y otro ¿por qué? porque básicamente después de la creación del Banco de Inglaterra el primer banco central Gran Bretaña llevó adelante un manejo profesional ordenado de su deuda pública y para los estándares de la época tener dos o tres defaults en un siglo era una cosa aceptada Francia durante el siglo XVIII tuvo creo que una veintena de defaults aproximadamente y eso llevó a que el costo del deudamiento de Francia fuera mucho más alto que el de Gran Bretaña durante ese periodo entonces con mejores condiciones de financiamiento Gran Bretaña pudo financiar la construcción de su armada de un mejor ejército o sea nosotros no vamos a competir con Argentina en la construcción de acorazados pero si competimos en la provinción de recursos básicos de infraestructura en términos de energía en términos de comunicaciones que son después los que son factores fundamentales para el crecimiento económico entonces un manejo ordenado de la deuda dentro de lo que son las restricciones fiscales es un elemento importante a la hora de pensar en el crecimiento económico y después está el tema de la de la política monetaria o sea cuando no nos podemos financiar con impuestos cuando no nos podemos financiar con deuda hay que financiarse con emisión hay mucha discusión a veces si hay relación entre el déficit fiscal y la inflación o no evidentemente en el año a año puede ocurrir que no hay años en los cuales no tiene mucho déficit fiscal pero se financia perdiendo reservas o con endeudamiento y entonces ese año no hay inflación pero ocurre dos o tres años después por ejemplo en 1982 hubo un déficit fiscal de más del 10% del producto y la inflación de 1982 estuvo en el orden del 13, 14, 15% pero en 1983 saltó al 40 y pico y cuando el doctor Sanguinetti asumió en 1985 Uruguay ya venía con una inflación que era el 80 y algo por cierto en el año o sea que no ocurrió la inflación en 1982 pero ocurrió en los tres años siguientes ¿sí? entonces veamos un poquito esta cuestión del dinero ¿verdad? y por qué importa ¿sí? o sea en dónde impacta digamos el manejo de la política monetaria en primer lugar hay algo que está claro y esto está bien establecido ¿verdad? por toda la evidencia empírica disponible en que en cuanto a que a largo plazo hay una relación bien fuerte entre la política monetaria y los precios ¿verdad? o sea una expansión monetaria sostenida durante mucho tiempo lleva a un aumento en los precios o sea se refleja en la inflación en cambio si uno piensa podemos crecer a largo plazo podemos estimular el crecimiento económico vía utilizando una política monetaria relajada la verdad es que ahí puede haber cierta controversia pero en general parecería que no que a largo plazo los efectos de la política son fundamentalmente sobre los precios y ahora voy a mostrar una graficita pero en el corto plazo y apropiadamente utilizada el profesor de monetaria que teníamos con Lito Ariel Banta siempre decía que la política monetaria puede hacer más mal que bien ¿verdad? cuando se la usa en forma no apropiada si no veamos lo que está ocurriendo en Argentina pero cuando se la usa bien ¿verdad? puede contribuir a suavizar el ciclo económico en el corto plazo veamos entonces justamente dos o tres graficitos que tratan de ilustrar digamos esto que les quiero proponer no les quiero mostrar nada muy profundo pero por lo menos que se vayan con la unidad esto es una muestra para un periodo de 30 años de ciento y pico de países donde se mide en un eje la inflación y en el otro eje el crecimiento monetario la línea que está acá es una línea de 45 grados es una línea uno a uno y como ven ustedes cada punto representa un país ¿sí? y lo que observamos es que todos los puntos están bastante alineados en torno a la línea de 45 grados quiere decir que en promedio en un periodo de 30 años los países que tuvieron tasas de expansión monetaria del 80% tuvieron inflaciones del orden del 80% y los que tuvieron tasas de expansión monetaria del orden del 20% tuvieron tasas de inflación del orden del 20% o sea que poquito más poquito menos pero a la larga la inflación es un fenómeno monetario ¿no? o sea no hay otra vuelta que esa y bueno ahora después vamos a hablar de Estados Unidos justamente ¿qué pasa? ¿qué pasa con el tema del crecimiento económico? bueno cuando uno aquí hay alguna puerta digamos pero en general cuando uno mira la totalidad de países de esta muestra se crece mucho la cantidad de dinero se crece poco pero el crecimiento económico más o menos es una línea horizontal la relación es cero ¿sí? pero si uno solo considera los países desarrollados parecería que hay un pequeño efecto positivo puede haber muchas explicaciones para esto la relación de causalidad puede ser inversa en realidad es el crecimiento el que genera que los bancos centrales tengan que darle más dinero a la economía para que la economía funcione en fin pero todo que hace una relación muy suave y restringida a los países de desarrollo en general emitir más emitir menos contribuye muy poco al crecimiento económico como vimos recién la mayor parte de los efectos van a los precios a largo plazo y el otro efecto a largo plazo es la relación entre inflación y crecimiento ¿verdad? por favor olvidémonos de esa idea que a través de la inflación crecieron la idea de la inflación productiva que hace 20 o 30 años trabajó y los colegas nuestros incluso la promovían un ministro que alguno que después fue ministro de economía se pasó se pasó para el bando liberal durante estos últimos 15 años también predicaba esta idea de la inflación productiva cuando era profesor en la Universidad de la República o sea como que hay un nivel de inflación que contribuye a que la economía crezca porque no sé porque los precios suben entonces la gente quiere producir más todo mentira la realidad es que mucha inflación poca inflación y en realidad parecería como que eso el efecto sobre el crecimiento tiene muy poco y en todo caso eventualmente cuando uno mira lo que pasó con Argentina cuando es demasiada la inflación eventualmente los efectos sobre la actividad económica terminan siendo negativos cuando llega a niveles de hiperinflación uno destina más tiempo y recursos a ver qué hace con su dinero que a producir siempre recuerdo durante la inflación la hiperinflación argentina del año 89 una foto en un diario argentino de un comercio que estaba cerrado un comercio de venta de ropa que estaba cerrado y en la puerta decía cerrado hasta ver qué pasa claro con aumento de precios del mil por ciento anual el tipo vendí y no sabía qué precio iba a recorrer la mercadería prefería quedarse con la mercadería y cerrar entonces realmente cuando la inflación es muy alta probablemente hay sido cuando pasó volvió a pasar ahora así unos días unos días en los cuales un comercio fue cerrado porque no sabían a qué precio hubo nada para caer se genera una distorsión tal en la toma de decisiones que prácticamente no es posible llevar adelante la actividad o sea que estas son relaciones a nivel mundial para todos los países durante el periodo largo de tiempo que muestran que básicamente lo que hacemos con el dinero fundamentalmente a la larga tiene efecto sobre la inflación veamos cómo andamos por casa y hagamos un pequeño repaso de una historia monetaria uruguaya o no menos desde los años 30 hasta ahora como variable representativa del dinero utilicé la emisión fuera de Banco Central porque es la variable más larga Banco Central o Banco República según la institución del momento que es la que pude llegar más atrás en el tiempo la línea roja es la la línea roja es la la inflación la línea verde es la tasa de variación de la emisión del Banco Central y fíjense ustedes los años en que hay relativa estabilidad monetaria o sea que la emisión fuera de Banco Central y crece poco la inflación es baja cuando la emisión es muy alta la inflación es alta y se pegan bastante entre las dos se pueden ver acá este claramente algunos episodios de intentos o sea Uruguay vivió un periodo prolongado de inflación alta o sea de esa inflación alta pero estable que decía el presidente Sagnetti hace un momento desde la segunda mitad de los 50 hasta la segunda mitad de los 90 cuando Uruguay vuelve a la inflación de un dígito estuvo prácticamente desde 1955 hasta 1998 con niveles de inflación de dos dígitos no había vuelto a un nivel de un dígito hasta 1998 y bueno en este periodo en los años 60 Uruguay prácticamente sin crédito con una base tributaria muy limitada o sea y con obviamente un producto como habíamos mostrado estancado todas las presiones de gasto público terminaban siendo terminaban siendo expansión monetaria y eso arrasaba con cualquier intento que había de tratar de estabilizar los precios o sea al comienzo de la migración del partido nacional de 1959 se había iniciado un plan de estabilización ¿verdad? pero que duró solo un periodo de gobierno durante ese primer gobierno blanco en el segundo gobierno blanco el programa se abandonó y el país volvió a la inflación luego en el segundo gobierno blanco se repitieron los problemas fiscales ya recuerdo cuando cuando Daniel Hugo Martins era ministro de economía en el año 64 había enviado una ley de recursos que no se la votaron y había una ley de gasto que se la votaron todos entonces el subsecretario Daniel Hugo Martins declaró que con ese presupuesto que ese presupuesto se iba a financiar con cargos y efectivamente o sea realmente el valor de la moneda uruguaya pasó a ser el caros ¿sí? porque la forma que tuvo Daniel Hugo Martins de financiar ese presupuesto fue agregar a lo que en esa época se llamaba los puntales de emisión ¿sí? que eran eran activos contra los cuales el Banco República podía emitir dinero ¿sí? entonces ¿qué hizo Daniel Hugo Martins? agregó a los puntales de emisión ciertos títulos de deuda pública ¿verdad? el que lo compraba era el Banco República el gobierno emitía esa deuda pública se la daba al Banco República y el Banco República le acreditaba ese dinero en la cuenta de gobierno financiado por emisión y bueno y así tuvimos esos periodos de alta inflación en los años 60 que llegó prácticamente a un récord en el año 60 y hasta que se inicia el segundo intento de estabilización durante el gobierno pacheco que es el conocido plan de la congelación que también duró un periodo o sea asume Bordaberri en marzo del 72 si se abandona el plan de estabilización el tipo de cambio pasa de los 150 pesos a 500 si se abandona ese plan de estabilización y por otra vez no teníamos sustento fiscal digamos para llevar adelante para sostener esos periodos el de la tablita en realidad el gobierno militar tuvo un destino similar o sea las finanzas públicas de Uruguay se desacomodaron en el 82 por distintas razones la pérdida de reservas es insostenible y ese tipo de cambio que en ese momento estaba por los 17 18 pesos pero que no eran los 500 o los 250 de pacheco en realidad eran 17 mil ¿verdad? porque ya habíamos dividido por mil en ese momento también saltó a 30 y pico 40 y pico y volvió a la inflación en el mundo y recién en 1991 se inicia el plan de estabilización que lleva que es el primer lugar es el primero que dura más de un periodo de gobierno o sea termina la administración de la calle y el segundo gobierno de San Quineti lo continúa y es durante el segundo gobierno de San Quineti que la inflación mueve a nivel eléctrico y observen acá algo importante en 1995 fíjense la evolución de la línea verde en estos años comparado con lo que había sido en todos los años creo 1995 es el año de la primera carta orgánica de la Baco Central la Baco Central se había creado en 1967 en la constitución pero sin carta orgánica recién se aprueba en 1995 y en ese año es que de esa carta orgánica es que se le ponen límites al Baco Central a su capacidad para prestarle al gobierno un límite difícil de entender medio mal escrito pero es un límite al fin era un número fijo sobre una base variable una cosa rara pero es un límite al fin y de hecho si uno compara el crecimiento monetario desde la ley de la carta orgánica del 95 para acá con el periodo previo el cambio brutal porque justamente esa posibilidad del gobierno de financiarse con emisión queda suprimida o queda muy restringida con la carta era restringida una capacidad todavía de hecho hay alguna emisioncita acá por el año 2002 que es fruto de una llamada telefónica que el señor el feriado bancario empezó el día siguiente la DGI no lo recibió nunca entonces cuando se levanta el feriado bancario el 5 de agosto había que a esa altura pagar las jubilaciones y estaban todos los cheques de los bancos cerrados paralizados los cheques a favor de la DGI paralizados y bueno no había donde pasé me llama me dice Julio me hizo usar todo el límite que permite la carta orgánica del 95 en una torta de plata para el momento y bueno ahí este saltito de esa barra verde es la llamada pero bueno después pero hasta ahí o sea llegaba hasta ahí después ahí ya no podía no podía emitir más entonces después de ver que sí se volvió a contraer y justamente la inflación fue un salto en el momento en que se evaluó en el 2002 pero después inmediatamente volvió a un nivel más estable porque ya había una dinámica institucional que justamente le ponía trabas al financiamiento por parte de los esta relación del dinero también es muy clara cuando uno le agrega a la variación de los precios la variación del producto pero entre las dos se ve claramente que el mayor impacto digamos de la variación de la cantidad de dinero es sobre el nivel de peso pero quiero que tengan presente el mensaje de lo que representa son esos cambios institucionales que parecen poca cosa pero que son dramáticas o sea ese artículo con esa limitación al financiamiento del gobierno en la carta orgánica del Banco Nacional del gobierno que seguramente no ocupó ningún titular de prensa en el momento ¿verdad? acabó con 40 años de inflación por encima del tiempo de eso Julio ¿se anima a decir el año para las cosas que están en su? porque ellos ven la gráfica pero no bueno la ley es del 95 la carta orgánica del 95 después hubo una nueva carta orgánica en el 2008 que cambia algunas cosas pero este artículo básicamente se mantiene igual bueno algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño de la política monetaria simplemente ya voy a ir rápido en esto pero ya estamos en medio en medio en primer lugar hay una enorme discusión de literatura sobre un banco central sujeto a reglas o un banco central que hace lo que quiere la discrecionalidad ¿verdad? el tema es que cuando los bancos centrales hacen lo que quieren a veces hacen lo que quiere otro ¿sí? este y genera comportamientos oportunistas que en definitiva hacen a lo que se llama la credibilidad de los bancos centrales y eso llevó a rasgo consigo toda la literatura de la independencia de los bancos centrales el hecho de que estén sujetos a la responsabilidad de cumplir con ciertos objetivos también hay que darle cierta independencia para poder operar para cumplir esos objetivos ¿sí? eh o sea es un tema que también bueno de hecho en Uruguay también ha tenido mucha discusión política o sea tanto en la carta orgánica del 95 como en la del 2008 los proyectos originales del poder ejecutivo preverían defasar el ciclo de los directores del banco central del ciclo político o sea que de alguna manera los directores del banco central no cambiaran todos digamos junto con el gobierno pero ese es un tema que sobre el cual hasta ahora no ha habido acuerdos políticos al respecto que es común en algunos otros países es común que exista ese desfasaje digamos entre los mandatos y los directorios del banco central y los pedidos del gobierno para que la política monetaria de alguna manera quede aislada digamos de los efectos del cambio del cambio de gobierno eh hoy por hoy de todas maneras hay mucho más consensos que dos o tres décadas atrás respecto de estos temas eh yo recuerdo justamente yo mencionaba hace un momento que el plan de estabilización del 91 fue el único que duró más de un periodo de gobierno pero no se imaginan ustedes lo que fue las especulaciones durante el periodo durante el verano previo a que asumiera el doctor sanguinetti el primero del marzo del 1995 porque había mucha especulación de que apenas se subiera iba a haber una devaluación al punto que el banco central en esa época emitía letra de regulación monetaria y en diciembre empezó a emitirlas a 60 días en enero empezó a emitirlas a 30 días en la segunda quincena de febrero empezó a emitirlas a 15 días y llegó el 28 de febrero y se acabó el stock porque no había nadie que quisiera invertir en pesos en Uruguay después del primero de marzo del 1995 o sea fíjense hasta que punto en la transición de un gobierno blanco por el no colorado no había habido mayores comentarios en cuanto pudiera haber un cambio drástico en la política cambiaria a partir del primero de marzo del 1995 pero para la gente en general acostumbrada a que los planes de estabilización en Uruguay no duraban más de un periodo de gobierno pensar que se continuara con la política era todo una novela en esa época en cambio justamente con ese antecedente con el ministro y yo estaba en el banco central planificamos todo el año 2004 pensando cómo iba a ser la transición hacia el 2005 a tal punto que incluso llegamos a un régimen que dentro de estas alternativas habíamos incorporado en 2004 el de la regla sobre el objetivo o sea el compromiso sobre la inflación o sea lo que hicimos a fines de 2003 fue decir la meta de inflación de 2004 creo que era entre 7 y 9 tiramos un solo tiro o sea en ese año nos movimos hacia un régimen en el cual es como una discrecionalidad acotada ¿verdad? o sea el banco central tiene libertad para hacer lo que quiera pero cumpliendo el anuncio ¿sí? o sea usted haga lo que quiera pero las otras alternativas son las reglas fijas como por ejemplo la convertibilidad en Argentina ¿verdad? las reglas fijas en política monetaria son como un cartel de pare en el tránsito usted llega a una esquina y para no estoy solo en el mundo no importa usted llega a la esquina y para pase lo que pase ¿verdad? el tipo de cambio fijo es eso la economía está en recesión la economía está en expansión pasa lo que pasa el tipo de cambio está fijo ¿sí? y así fue lo que ocurrió en Argentina con la crisis digamos de los precios de los comoditos en el 98 la devolución de los 100 en el 99 el régimen de convertibilidad no aguanta ahorita y no explota las reglas contingentes le permiten a los bancos centrales adaptarse a las o sea si está en recesión usted puede hacer una política monetaria más expansiva si la economía está creciendo mucho usted puede hacer una política monetaria más restrictiva son como un cartel de cera del paso ¿verdad? usted llega a la esquina mira no viene nadie sigue o viene lejos o sigue pero no tiene por qué parar las reglas sobre objetivos es usted salga y me vuelve sin multas y sin choques ahora usted se larga el problema suyo pero usted me tiene que volver al taller sin choques y sin multas esto es lo que Huracán se compromete a una meta de inflación se supone que la cumplió pero que la cumplió con nosotros no fue tan común en los años siguientes pero esa es la idea digamos de un régimen de estas características le decía que justamente en esa o sea para que vean cómo cambiaron de alguna manera las cosas esa transición a pesar de que era un gobierno colorado era un gobierno del frente amplio no hubo expectativas continuó la misma política monetaria se aceptó que el banco central le anunciara la meta de inflación para el primer año del gobierno del frente amplio incluso se invitó a Walter Cancel que iba a ser el presidente del banco central a que participara en la reunión del directorio donde se iba a fijar esa meta de inflación o sea se construyó cierta institucionalidad en cuanto a que el régimen que llevaba un año de vida durara por el cambio de gobierno igual dura hasta ahora y bueno me preguntaban recién ahí hace un momento qué pasó con el 2008 para Uruguay bueno justamente lo que voy a finalizar viendo cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy en materia de política de la economía para esos son los temas de los que se habla hoy acá hubo un cambio muy fuerte después de la crisis de 2008 una política monetaria sumamente expansiva por parte de Estados Unidos y por parte también de Europa Japón Reino Unido en el contexto de la superación de la crisis bancaria llegando a un tema de tasa cero ¿verdad? o tasa de interés cero e incluso negativas como llegó a ocurrir en Europa eso quiera que no genera varias cuestiones varios dilemas o varios problemas en materia de gestión monetaria por ejemplo en Europa ha habido un aumento en el uso de efectivo durante los últimos 5 o 6 años ¿por qué? porque los bancos me cobran por tener el dinero el banco central le cobra a los bancos por tener depósitos y los bancos le cobran a la gente por tener depósitos entonces ¿cuál es la alternativa a tener un depósito que no me cobran nada? en el efectivo entonces hay como un límite a la que la tasa de interés no puede bajar de cero porque está el arbitraje con el efectivo entonces cuando uno tiene tasas menores que cero durante mucho tiempo empieza a generar distorsiones en el sistema que es una de las cosas que estaba viviendo Europa pero con el COVID o sea la expansión monetaria y fiscal que se dio a partir del COVID generó efectos bastante distintos de lo que fue la expansión monetaria para resolver la crisis bancaria de 2008 fíjense ustedes esta gráfica esta gráfica lo que tiene es la línea naranja es la inflación en Estados Unidos las barritas azules son la diferencia entre la tasa de interés de 10 años de Estados Unidos y el crecimiento del producto nominal ¿cuál es la idea de esto? que fíjense piensen en un comercio ustedes tienen un comercio donde sus ventas crecen 10% por año y el banco les cobra de interés 6% ¿qué pasa con la deuda? o sea la deuda o sea el interés que les cobra el banco lo van pagando con el propio crecimiento del negocio está bien eso puede ocurrir con uno imagínense imagínense que pase con todo el país no es sostenible o sea entonces nos ayudamos vamos arriba y nos ayudamos todo lo que podemos así total la deuda la pagamos con nuestro propio crecimiento la deuda en definitiva a la larga no vale nada en algún momento eso se corta bueno justamente en Estados Unidos durante la década del 50 y los años 60 vivió todo un periodo donde las tasas de interés eran más bajas que el crecimiento del producto al principio la inflación eso no se notó mucho después vino Vietnam la inflación empezó a subir siguió subiendo vieron la crisis del oro la crisis del petróleo y la inflación terminó arriba del 10% o sea a la larga esta situación de tasas de interés menores que el crecimiento del producto termina generando presiones de inflación tuvo que venir el señor Volcker ¿verdad? viste un súper aumento de tasa de interés eso sí era el aumento de tasa de interés lo que estamos viendo ahora y ahí la inflación volvió a caer y generó una estabilidad de precios en Estados Unidos que llevó hasta hasta hace poco pero observen ustedes las consecuencias monetarias de la salida de la crisis de 2008 y el COVID más recientemente ya llevamos varios años donde también devuelta la tasa de interés que está por debajo del crecimiento del producto de Estados Unidos y eso ha ido generando las presiones inflacionarias que tenemos me preguntaban ¿qué efecto tuvo para Uruguay la crisis de 2008? ese tipo de crisis donde la salida fue con baja de tasa de interés pérdida de valor del dólar o sea en el precio del dólar para Uruguay tradicionalmente ha sido agua tibia o sea para Uruguay moverse en un mundo de bajas tasas de interés y dólar débil ha sido un mundo cómodo Uruguay sufre en un mundo de tasas de interés altas y dólar fuerte que es el mundo que se nos está formando o sea que de alguna manera el desafío digamos en Uruguay para la política económica en los próximos dos años es justamente que el mundo al que vamos ya no es este mundo de amplia liquidez que tuvimos en estos últimos diez, quince años muy bien Julio habló de la regla en el esfuerzo de la discrecionalidad en política monetaria eso se aplica en todo también en la política fiscal o sea acá dice qué importancia tiene mantener y cumplir la regla fiscal actual y bueno muy bien justamente las reglas como tales se han impuesto en el mundo por las razones que Julio dijo está bárbaro y podemos podemos hacer esta serie podemos ver una serie del país se convierte en una serie de Netflix todas las noches mirando el informativo ¿sí? al que hace la política de turno se le ocurre cualquier cosa todos los días y bueno el efecto de eso es absolutamente nefasto porque el efecto es la falta de certidumbre la falta de poder planificar la regla fiscal puede haber n reglas fiscales puede ser esta que está en el presupuesto nacional se puede cambiar se puede decir solo una parte de regla que es el límite de endeudamiento que también es una regla fiscal o determinados límites pero las reglas en general son las que hay que tener y hay que tener no solo hay que hacer la regla hay que hacer la regla y la forma de cambiar la regla o la forma de salir de la regla cuando las cosas se nos ponen de frente por decir de alguna manera cuando nos viene el viento el viento de frente lo que Julio les estuvo mostrando claramente es bueno cuando hay problemas las cosas pueden cambiar pero lo que ha demostrado estas últimas en los últimos años es que la teoría económica tradicional ha mostrado su solidez en todo el tiempo y ha mostrado que ir contra ellas y contra la regla la verdad y si uno se quiere traer la verdad cuanto más se eleva más fuerte es el borrazo que se va a dar no tengas la más mínima altura para cerrar nosotros podíamos saber de muchísimas cosas más claramente para cerrar queríamos contar cómo en la economía a veces uno toca un botón acá pero el botón acá resulta que no previo determinadas cosas pero ustedes pensaban que ahí es para allá pero le viene y le corta la cabeza por igual tenemos algunos ejemplos quizás algunos algunos de ustedes si seguro los conocen otros les pueden resultar hasta graciosos pero hay un ejemplo que a mi siempre me llamó la atención que es el llamado seguro de agrupamiento del banco hipotecario un invento uruguayo que consistía en que el seguro de agrupamiento no era que uno cuando estaba un seguro con una compañía de seguro no era así alguien del grupo familiar sacaba un préstamo del banco hipotecario para comprarse una vivienda pero el que firmaba si fallecía el que firmaba sacaba la deuda el agrupamiento de la deuda bueno la verdad que era muy muy loable el objetivo ahora que les parece que hacía la gente pero a nombre de quién bueno si tuvieran mis abuelos era nombre de mis abuelos el crédito ¿sí? ¿y qué pasó? bueno el banco hipotecario tuvo una de las tantas crisis fueron tres o cuatro al final en su vida pero una de ellas en principio fue preocupada por estas cosas muy loable todo fenómeno pero las cosas no se pueden hacer de esa manera pese a las presiones que uno pueda tener porque la vivienda en realidad es un bien muy deseado ¿sí? y claramente básico al final porque todos tenemos que vivir en algún lugar el otro ejemplo que dos ejemplos más la inflación uruguaya de la que empezó en la segunda mitad de los 50 bueno empezó en realidad al principio de los 50 que se desarrolló a partir de segunda mitad de los 50 fuerte acá Julio mostró esta tasa de intereses negativas frente a la inflación bueno en Uruguay pasaba exactamente lo mismo y los bonos no tenían tasas indexadas a la inflación y no había dólares la gente no manejaba la gente no manejaba pesos bueno ¿qué hacía la gente al final? ¿qué hizo? ¿cuál fue el resguardo de la gente? el resguardo de la gente era invertir en ladrillos ¿sí? ahora todos sabemos que la inversión en ladrillos como tal está fenómeno pero no es una inversión de esas reproductivas por excelencia que aumentan el nivel del producto de largo plazo porque mejoraron la tecnología etcétera bueno quedó en la cuesta de oro ¿sí? y en una cantidad de balnearios pero el ahorro se canalizó de una manera diríamos improductiva por decirlo improductiva va a sectores no quiere decir que no se hagan esas casas de verdadero ni nada no pero bueno se hace una determinada medida ¿sí? determinada proporción se destruye el ahorro y se destruye entonces cuando uno no tiene libertad financiera cuando uno no tiene opciones lo que va a pasar es que se destruye el ahorro ¿cómo se destruye el ahorro? se destruye el progreso porque se destruye la capacidad de crecimiento futuro hay alguien que ahorra y hay alguien que invierte los que ahorran le prestan vía al sistema financiero a los que invierten y así funciona así funciona la cosa la otra cosa es que en el medio de todo eso y yo creo que fue allá por fines de los 60 vino una ley de alquileres no sé si fue en los 60 si en los 60 por ahí hubo una ley no antes de los 60 en los 60 una ley de alquileres que congeló prácticamente los alquileres ¿sí? bueno yo les puedo asegurar porque aparte lo sé de primera persona el alquileres no era un boleto de ómnibus y entonces hay algún beneficiado ¿sí? pero después cuando uno miraba yo me acuerdo mi primer trabajo va a abrir el trabajo pero las primeras cosas de semiprofesionales que hice no estaba recibido era analizado para una persona justamente que quería comprar algunas propiedades para alquilar fue antes de la restauración democrática y tenía miedo tenía miedo porque bueno se acuerda la presión para volver a la ley de alquileres cuando se subió a la presidencia bueno la tasa de retorno la tasa de retorno superaba el 25% en las alquileres conclusión era era imposible y cuando vino la cuando se todo el mundo se convenció de que eso no iba a pasar de que no le iban a confiscar su ahorro o su capital invertido y demás bueno la gente empezó a construir más empezó a construir más y hoy los alquileres cuando uno ve la tasa de retorno de los alquileres en muchos momentos es menor bueno seguro que es menor la tasa que prestan los bancos para comprar vivienda pero en muchos momentos es menor a la tasa que rinden otros entonces de vuelta actuar de esa manera discrecional y en función de cosas de corto plazo en general se termina mal y terminamos y si queremos sorprender a la gente las vamos a sorprender creo que fue ahora Blico el que dijo se puede engañar a todo a una persona todo el tiempo a algunas personas algún tiempo pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo y eso al final esas son las decisiones que nosotros tomamos nos podemos engañar si nosotros entramos a ser estables lo único que logramos es lo peor para todos ahora vamos a las preguntas presidente muchas gracias affordecuressos aplausos la verdad la verdad nos ha ido bastante hay una una tormenta tres preguntas ya nos hemos contestado tres tres preguntas acá Elena lo que manda es un agradecimiento especial a Lito Alfie por lo que fue su gran colaboración su gran tarea en la época de la crisis y todo lo demás aplausos 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 después van apareciendo otras una la contesto yo rápidamente porque es política porque se rompieron las relaciones con Taiwán acaso Taiwán nos compraba pocos productos yo creo que pasó lo pasó que había una tendencia mundial hacia China China comenzaba a crecer como potencia lo estaba reconociendo Estados Unidos nosotros no no nos damos cuenta de eso bueno, comercio con Taiwán era un comercio pequeño esto no significó lo que no significó que hoy tenemos el 28-29% hasta de más de nuestro comercio técnico en China o sea, no hay ninguna duda que la apertura de China fue un éxito formidable pero esta igual tenía otra magnitud y los políticos y los políticos lo decían una gente alude bueno, Estados Unidos ya reconocida a China nosotros no el gobierno conservador el gobierno republicano de Nixon y de Bush así que esa está respondida acá nos preguntan ¿cuál favor en contra la guerra de Rusia o Ucrania? bueno con esto yo después Julio complementa siempre juegan en contra estas cosas nunca pueden jugar a favor a mediano plazo que en el corto plazo haya habido cierto aumento de precios ¿sí? no hace no hace a la cosa de hecho los precios ya empezaron a caer ¿sí? porque además no solo genera inestabilidad sino que ha traído problemas en la producción trae problemas en el mundo porque el mundo también se empieza a defender trae problemas de intercambio porque también esta la esta forma de que explicaba Julio en el principio de los beneficios del intercambio los beneficios de la libertad se empiezan a requebrajar porque definitivamente a ver hay hay países que se vuelven no tan confiables hay caderas de suministro que se pueden cortar y se vuelven no tan confiables se restringen las posibilidades y al mediano plazo no hay forma de que eso no tenga efecto tiene efecto y tiene efecto negativo pero además además empieza a haber de alguna manera cierta carrera puede no ser muy grande por lo menos hasta ahora no lo vemos pero eso hay cierta carrera para generar producción de armamentos no es una carrera armamentista lo cual toda esta producción mayor producción de armamentos mayor sofisticación de los sistemas de defensa precisa recursos y los recursos son traídos a otra actividad económica y esa otra actividad económica empieza a sufrir y si los países se endeudan porque cuando los países están en guerra en general se endeudan parte de ese endeudamiento de cómo pagar la guerra muchas veces termina en inflación es la manera que termina de hecho hasta hasta principio del siglo XX en realidad los sectores públicos crecían en su tamaño cuando estaban en guerra y después bajaban ¿sí? demoraban un poco porque se iban cobrando impuestos la gente estaba dispuesta a pagar impuestos mayores impuestos por el tema de la guerra pero también se endeudaban y después quedaban un poco arriba repagaban la deuda y volvía a caer el sector público pero a partir de determinado momento ya no fue así y las guerras se pagan básicamente al final del camino con mayores inflaciones Julio bueno acá hay una una tormenta de preguntas ¿no? uno pregunta si nos podemos independizar económicamente de los vecinos no no nos podemos independizar nadie se puede independizar de otro el mundo global nos impone Estados Unidos se puede pegar de China no hoy no algún día quizás tampoco nadie todos somos dependientes cada vez más los unos que los otros no hay nadie que pueda ser independiente hay uno que pregunta la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario o también hay otros factores bueno entonces diría que esto es como preguntar si la si solo con la con la dieta nos vamos a resolver la vida no pero está claro que si no cuidamos la dieta marchamos así o sea claramente la inflación es algo que le ocurre al dinero hay que tener cuidado que hay veces que hay cosas que se llaman inflación que no son inflación o sea que suba el precio del petróleo uno dice hay una causa de inflación pero eso es una suba por una vez un factor de costo que en la forma en que se construye el índice de precio del consumo resulta que sube el índice en el precio del consumo y punto pero es solo eso o sea eso no es propiamente algo que podamos armar inflación lo que alimenta la suba continua y generalizada de los precios es que haya liquidez para justamente sostenarla y eso lo da la política también muy bien bueno acá hay una pregunta maldusiana sobre dada que las bajas natalidades que se dan y por el otro lado la producción para aumento si al final va a ocurrir una baja de población en aumento tecnológico bueno el aumento tecnológico como se ha demostrado aquí claramente es lo que nos ha permitido digamos sobrevivir la población ha seguido creciendo y tal todo indica que las poblaciones luego se van enlenteciendo en la medida que el crecimiento va a ocurrir es decir la clase media tiene menos signos entonces eso es un hecho de toda nuestra y ahora lo estamos sufriendo nosotros ese es uno de los problemas serios que tenemos España estaba en una situación crítica mejoraba un poco con la inmigración pero el hecho es ese ahora que la tecnología es la que nos ha permitido eso no hay duda las crisis de hambre que se anunciaban no han existido por falta de alimentos han existido por desorden político por disparate político por guerra o por disparate económico que de todo hay una viña ahí permítame agregar simplemente yo creo que la pregunta es relevante para el tema que hoy está digamos sobre la mesa que es la seguridad social y no solamente en Uruguay en el mundo o sea la dinámica de la deuda en Estados Unidos no es sostenible en buena medida por el aumento del costo de la seguridad social en muchos países de Europa es exactamente el mismo fenómeno o sea la población mundial va a tender a detenerse y probablemente bajar hacia mediados de este siglo y la de Uruguay no escapa a esa evidentemente algún país puede subsanar el problema con inmigración pero el orbe no puede tener inmigración salvo que recibamos extraterrestres el problema digamos es un problema mundial y que también afecta a Uruguay y por eso está el tema de la reforma de la ciudad social sobre la mesa a propósito aprovecho para hacer un mensaje algo estamos trabajando en eso en este caso hay una diferencia una diferencia importante frente a la reforma del 95 en la reforma del 95 nosotros lo que veíamos es un problema de deuda implícita y obviamente un déficit que estaba estallando pero con una población que crecía aproximadamente el 0,8 0,9% anual sobre todo la población económicamente activa y teníamos un tiempo largo con eso hoy la situación ha cambiado porque la población ya casi no crece si no empieza a decrecer las proyecciones dicen que empezaría a decrecer en pocos años 10 años 12 años en Uruguay no mucho más que eso pero en todo caso capaz que recibimos inmigración y no no decrece ojalá pase de ello pero está pasando otra cosa que es una bendición es el fenomenal aumento de la expectativa de vida por el desarrollo de la ciencia y ese fenomenal aumento de la expectativa de vida hace que tengamos ejemplos acá a este lado mío a la edad que viene el presidente hoy cuando nosotros éramos niños era impensable impensable y hoy no solo está bien sino que está bien intelectualmente y por lo tanto eso mejora la productividad general lo que les parezca me lo diga no les puede parecer mentira porque es la experiencia acumulada que es pasa tal cosa el botón que se toca es el cuarto de la izquierda ¿vio? y si pasa la otra no, no, no quinta fila medio esa es la verdad y no hay que inventar la rueda en cada generación pero además de eso justamente lo que está pasando y lo que dicen los los que saben de esto es en los próximos yo no les quiero decir la fecha exacta pero en los próximos poquitos años la población de Uruguay mayor de 90 años que hoy no es tanta pero tampoco es tan poca se multiplica por 10 ¿sí? por lo tanto nosotros ahora tenemos otra cosa no es solo el sistema de previsión social nosotros tenemos que pensar en cómo costeamos la sociedad tiene que pensar en cómo coste un sistema de cuidados y cómo construye un sistema de cuidados y tiene que mirar lo que está haciendo Europa que se fue de determinados sistemas totalmente públicos claramente pasó básicamente un régimen de familia ¿sí? y cómo se sustenta eso más allá de cómo sustenta los gastos en salud o sea ya no hay un único un único una única variable tenemos tres grandes funciones del sector público tres grandes funciones de la sociedad pero que en el fondo está dentro del contrato social que debemos atender sobre todo para situaciones donde no hay familia por ejemplo ¿sí? que tenemos que pensarlo y eso tenemos que pensarlo de manera proyectiva pero perspectiva pero tenemos que ser realistas ¿sí? y yo diga tenemos que ser comillas generosos en el sentido de qué es lo que proponemos y lo dice alguien con Julio somos la generación que vamos a pagar dos veces pagamos la jubilación de nuestros padres contrajimos las nuestras y ahora vamos a tener que pagar de vuelta o vamos a tener que tirar para adelante la pelota bueno muchas gracias quedan pendientes algunas preguntas pero son más de detalle les agradecemos todos los ciento y tantos que han estado allí siguiéndonos en todo el país a los que los saludamos los esperamos mañana a las 10 si creen aquí para la política exterior que va a estar acá y va a estar con las Albertoni hablando de esta dimensión tan importante sin ninguna duda y la verdad es que sí el paso de las generaciones está yo conocí al abuelo de él que trabajaba en la agrupación de guerra y se reunían acá en un soporte con el padre fui compañero de preparatorio en el instituto para que se hace y con él acá estamos así que vamos a gracias 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 gracias